La disputa por el gobierno de Veracruz entre los primos Héctor Yunes y Miguel Ángel Yunes es un pequeño ejemplo del fenómeno de las dinastías mexicanas en el poder. 88 familias han permanecido enquistadas en el poder ejecutivo durante décadas, algunas desde 1934, y han saltado a otros cargos de elección, tanto en el gobierno federal como estatal o incluso municipal. Son de derecha, de izquierda, del centro, del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, de Convergencia, del PT y hasta de Morena. 35 familias han permanecido en el Congreso Federal entre 9 y 57 años y han controlado 455 posiciones legislativas, como los Calderón Zavala, Luis Calderón, padre del expresidente Felipe Calderón, así como Luisa María Guadalupe y Juan Luis Calderón Hinojosa, todos exlegisladores. Diego Zavala Pérez, padre de Margarita Zavala, esposa del expresidente y ella misma, exdiputada y ahora aspirante a la presidencia. El clan Favela del Mazo. Peña ha tenido cuatro gobernadores y un presidente. Desde Isidro Favela, su sobrino Alfredo del Mazo Vélez, su nieto Alfredo del Mazo González y el hijo de su primo, Enrique Peña del Mazo, Enrique Peña Nieto, han ocupado diversos cargos de elección en el Congreso y en el Gobierno. Por el Verde, Jorge Emilio González Martínez viene de la familia de Emilio Martínez Manatú, diputado y senador del PRI, como su tío abuelo Federico Martínez y sus parientes Antonio Arevalo y José Alberto Kutelenc. Hay dinastías incipientes, como la del presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que ha sido legislador 18 años, ahora su hija Silvana es diputada federal. Algo parecido a lo que hizo Elba Ester Gordillo, tres veces diputada y dos senadora, quien heredó a sus hijas Maricruz Montelongo y Mónica Arriola, las curules y los escaños, así como a su nieto René Fugiwara. Son algunas de las dinastías en el poder, según el periodista Esteban David Rodríguez en su libro Los Dueños del Congreso.